Hablando de lo que hablo siempre yo, del respeto, de la empatía, de la tolerancia, que mucha gente habla sobre el tema pero no lo practica, todavía en esta época, en estos tiempos, estoy hablando como si se fuera a caer el mundo, en estos tiempos, no, pero hablando en serio, en estos tiempos todavía hay gente que no le saca la caca a los perritos en una bolsita y la bota a la basura. ¿Qué cuesta? O sea, yo no sé para qué tienen perro y los sacan y los perros hacen donde quieren, y los dueños no son capaces de buscar una bolsita y botarlo. Afortunadamente hay personas que están adoptando esa costumbre y yo los felicito, porque son pequeños gestos que cuestan, pero hay mucha gente que no lo hace. Y sobre todo viviendo en edificios, de repente hasta los estacionamientos de los edificios o los estacionamientos de los malls, si no es culpa de las mascotas, las mascotas hacen donde pueden y punto, es culpa de los dueños. Pero tú le dices algo a alguien y dices, ¡ay, que le ponés color! ¿Acaso el perro es tuyo? ¿Acaso tú limpiás? Ahí, la choreza, la choreza del que no quiere reconocer que la embarró. Son pequeños detalles, chiquillos. Todos los días vamos a ir viendo detalles que hacen la vida un poquitito mejor. Pero en serio, si van a salir con su mascota, no les cuesta nada sacar una bolsa, de verdad. O sea, uno ni siquiera tendría que estar hablando de esto a esta altura del partido, amigo mío. Que estén bien. Que estén bien.